¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Seguimos esta semana trabajando sobre la cultura china. La clase pasada aprendimos cómo es la familia china y cómo es la jerarquía dentro de la familia china. Pero esta semana vamos... ¡Ah! ¡Ahí llegó mi amigo! ¡Ahí llegó Chinchulín! Él les va a decir qué es lo que vamos a trabajar hoy. ¡Hola chicos! Soy Chinchulín y vengo a llevarlos de paseo a la antigua China. Vamos a ver y vamos a aprender cómo está organizada la sociedad china y cómo eran los trabajos en China. La organización social de la antigua china tenía mucho que ver con el trabajo que hacía cada uno. El emperador estaba sobre todos los demás. Era considerado el intermediario entre los dioses y los hombres. Debajo de él estaban los mandarines que eran los ministros y otros funcionarios responsables de la administración del imperio, cobraban impuestos y construían obras públicas. Los militares y los sacerdotes estaban bajo el poder del emperador y la nobleza. Se destacaban como una clase social importante pero sin muchos poderes políticos. En la base de la sociedad de la antigua china se encontraban los campesinos, artesanos y pequeños comerciantes. Los campesinos trabajaban la tierra del estado en las construcciones y en la mina del imperio. Al comienzo de la historia china el mundo agrícola estaba organizado de una forma comunitaria. Es decir que ninguna tierra pertenecía a los que la trabajaban ni a ninguna persona sino al mismo imperio y el emperador no era más que el administrador de esa riqueza. Los campesinos no tenían animales para ayudarlos en los trabajos del campo y casi todos los trabajos agrícolas se hacían por medio de los brazos del hombre. Las aldeas estaban situadas en las alturas y a resguardo de las inundaciones. Cerca de las casas se extendían los huertos y los vergeles cargados de moreras para la producción de la seda que se encargaban las mujeres. Los hombres trabajaban en los campos de arrozales y por la noche no volvían a las aldeas. Vivían en pequeñas cabañas durante toda la temporada el trabajo del picado y el repicado del arroz. Los niños iban de vez en cuando a llevarles víveres. Los artesanos incluían pintores, carpinteros, alfareros que son los que trabajan con la cerámica y joyeros. Los artesanos ganaban más que los agricultores y eran respetados por sus habilidades. Los gong eran aquellos que tenían habilidades para hacer objetos útiles. Esta clase estaba identificada por el carácter chino que significa trabajo. Era como los agricultores en el sentido de que producían objetos esenciales pero la mayoría de ellos no tenía tierra propia y por lo tanto no generaban mucho dinero. Sin embargo eran más respetados que los comerciantes porque las habilidades que tenían se transmitían de padres a hijos. Los artesanos podían ser empleados del gobierno o independientes y los que tenían más éxito podían ser lo suficientemente ricos como para contratar aprendices o trabajadores. La clase de comerciantes incluía criadores de animales y prestamistas de dinero. Los comerciantes eran considerados la clase social más baja de la antigua china. La gente creía que no contribuían al bien de toda la sociedad sino que sólo trabajaban para su propio beneficio. A pesar de su bajo nivel social algunos comerciantes se hicieron muy ricos y vivían vidas lujosas. ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué lindo trabajo! Como decía Confucio, uno tiene que aceptar su papel en la vida, sus deberes contra los demás y también el trabajo que tenía que hacer. ¡Excelente! ¡Bien! ¡Ay qué lindo el trabajo de China! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los chinos siempre fuimos muy muy ingeniosos y desde la antigüedad china hemos inventado cosas ¡Empresionantes! ¡Sí! ¡China! 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 Entonces ahora te voy a presentar los 7 inventos chinos de la antigüedad china que hoy seguís usando y no sabes que son chinos! ¡Sí! Los barriletes se usaban para pescar, para llevar la pólvora en las guerras y para hacer propaganda como los aviones en el verano en la playa, ¿viste? Y también los usaban para medir el viento. Los fideos, no. Los italianos no inventaron los fideos. Fueron los chinos. Y gracias a los viajes de Marco Polo llegaron a Italia en el siglo XIII. A los italianos les encantaron y no pararon de comerlos hasta el día de hoy. El papel y la imprenta. Los chinos ya utilizaban la técnica de letras intercambiables para imprimir muchísimos años antes que en Europa. Los chinos mejoraban la técnica constantemente y hasta lograron imprimir en dos colores. Lentes de sol. Los usaban los jueces durante los juicios para que las personas no pudieran verles los ojos y no pudieran adivinar qué opinaban o qué estaban pensando ni lo que pensaban hacer con el veredicto del juicio. La seda. Una concubina del emperador llamada Li Xu descubrió la seda cuando un gusano Bombix Mori, así se llama el nombre científico, cayó en su taza de té. Al sacarlo del capullo salió una hebra que por más que siguiera tirando, no se cortaba nunca. Más tarde logró tejer con esas hebras obteniendo la seda. La pólvora. Buscando el elixir de la inmortalidad, los chinos experimentaban con azufre, salitre y mercurio, provocando varios incendios. No encontraron el elixir de la inmortalidad, pero empezaron a usar este polvo para hacer fuegos artificiales y armas. Brújula. Tras descubrir que la piedra imán marcaba el norte, usaron una caña con una aguja imantada sobre el agua. Esta aguja marcaba el norte. Muy bien, muy bien, muy inteligente los chinos. Un montón de cosas, un montón de cosas que inventamos nosotros. Muy bien. Un montón de trabajos chinos, muy inteligente los chinos. Excelente. Y ahora una nueva parte de aprender chino con chinchulín. Muy bien. ¿Cómo se dice entonces? Enojado en chino. ¿Sabés vos? ¿Vos sabés? Se dice chinchudo. ¡Ah! 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 ¡Ah chau 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 muy bien gracias chinchulín gracias nos ayudó un montón y nos enseñó un montón de cosas hoy así que bueno chinchulín me dijo que no se olviden de dejar sus chistes chinos en el foro chau hasta la semana que viene